La terminal. Probablemente la cosa que todo desarrollador alguna vez le tuvo miedo. Pero si te dijera que no tiene por qué ser así. Primero, una terminal es una herramienta que nos permite comunicarnos directamente con nuestra computadora y pedirle, a través de comandos, que realice tareas como mover archivos, instalar programas o que se ejecuten nuestras aplicaciones. Aunque, siendo honestos, no son muy intuitivas o fáciles de utilizar que digamos. Aquí es donde llega Warp, una terminal moderna basada en Rust y diseñada para acelerar nuestra experiencia gracias a su integración con inteligencia artificial. Jack te ofrece autocompletado predictivo y en tiempo real, además de corrección inteligente de comandos y sugerencias contextuales que aprenden de nuestro historial. También agrupa entradas y salidas en bloques fáciles de leer y de compartir, permitiendo una navegación mucho más fluida y colaborativa. Por último y no menos importante, una interfaz personalizable, rápida y fácil de configurar. Para instalar Warp es tan sencillo como buscar warp.de o abrir el link que estará en la descripción y seleccionar el sistema operativo para el que lo quieres instalar. Sigue las instrucciones para guardar Warp en tu computadora y verás algo como esto al finalizar el proceso. Ahora toca seguir la documentación para aprender a cómo utilizar Warp y sacarle el mayor provecho. La primera sugerencia es que nos registremos o que iniciemos sesión de manera opcional. En mi caso, yo ya me registré e inicié sesión. Algo muy importante y que nos lo están haciendo saber es que primero debes abrir Warp conectado a internet para después utilizarlo sin problema, aunque eso significa que debas sacrificar las siguientes funcionalidades. Lo siguiente es útil para quienes quieren migrar a Warp desde otra terminal, tal como iTerm2. En mi caso, esto no aplica. Así que vamos con el siguiente paso, que es configurar tu shell que quieres por defecto. En mi caso será PowerShell, pero puede ser Git Bash o Windows Subsystem for Linux. Vamos a ir a Settings, Features, Sesión. Le damos clic aquí y seleccionamos Windows PowerShell. Ahora que ya tenemos lo más importante, podemos darnos el lujo de personalizarlo. Vamos a ir a Settings y después a Appearance. Y te invito a explorar los temas integrados o a crear el tuyo siguiendo la documentación. Yo dejaré así mi terminal y si quieres puedes copiar mi configuración. Aquí me separaré del orden de la documentación para enseñar el por qué realmente Warp es increíble. Pero aún así podrán consultar con más calma todas estas features en la documentación. Algo con lo que yo no estaba familiarizado era el poder dividir mi espacio de trabajo en múltiples paneles. Por ejemplo, si le haces Ctrl más Shift más C en Windows, crearás un nuevo panel en la parte superior. Y si haces Ctrl más Shift más D, lo crearás del lado derecho. O mover su posición con el mouse. Entonces podrás crear cosas muy locas como esto. Y lo mejor es que cada panel es una sesión única de terminal. Por lo que será más práctico gestionar varios de tus espacios de trabajo. Y si quieres cerrar uno, es tan fácil como hacer Ctrl más Shift más W. Cambiando de función, ahora también tienes integrados sugerencias y autocompletado de comandos. Para las sugerencias, escribes el comienzo del comando que quieres ejecutar. Y aparecerá un cuadro con diferentes opciones en las que puedes navegar con Tab o con las Arrow Keys. De arriba o de abajo. Y para seleccionar, puedes hacer Enter o flechita a la derecha. Por otro lado, el autocompletado lo realizas también con la flechita hacia la derecha. Y si alguien tenía la duda, sí, soporta BIM. Y el momento que todos estaban esperando. Warp AI. Puedes alternar esta función a través de Ctrl más I. Y seleccionar entre los distintos modelos de inteligencia artificial el que más adapte a tus tareas. Con esto podrás pedirle a la inteligencia artificial que ejecute tareas por ti. Pero quédate tranquilo, porque primero te pedirá permiso para ejecutar comandos por ti en la terminal. De ti dependerá si lo aceptas o cancelas esa orden. Hagamos una pequeña prueba. Algo que no había mencionado es que es recomendable hacer los prompts en inglés para que tenga mayor efectividad su respuesta. Entonces le pediré que cree un archivo de texto por mí, utilizando el comando touch. Específicamente porque ahorita me encuentro en Windows Subsystem for Linux. Con la tecla Enter aceptaré que cree el archivo porque soy consciente que así se crea. Pero si algo no me cuadra y no quiero que haga eso por mí, entonces utilizaré Ctrl más C. Por último, puedes agregar bloques de entrada y salida como contexto para la inteligencia artificial. Dándole clic a donde están las estrellitas. Para que así entienda mejor lo que quieres hacer. Otra cosa genial que tiene Warp es su capacidad de trabajar de manera colaborativa. Gracias a Warp Drive, que podremos acceder dándole clic a la esquina superior izquierda o con Ctrl más Shift más la línea vertical. Aquí podremos crear equipos de trabajo y compartir nuestro equipo por medio de un link o por correo. ¿Y para qué sirve tener un equipo? Pues sirve para que comparta los comandos o instrucciones que estás realizando para poder trabajar en un mismo proyecto. Por ejemplo, si tú y tu equipo están desarrollando un proyecto con React, puedes compartir el comando para desplegar la página web o actualizar las dependencias y librerías. Yo compartiré uno de mis Workflows que en un momento les enseñaré a cómo hacer. Y es muy probable que alguien de tu equipo no use Warp. Eso está bien porque puedes compartir los bloques de comandos o la sesión completa en la que has estado trabajando. Dándole clic a los tres puntitos y seleccionar si quieres el bloque o la sesión. Además de habilitar que cualquier persona con el link pueda editar o ver lo que estás compartiendo. A su vez, puedes gestionar tus preferencias para la inteligencia artificial a través de las reglas, las cuales puedes encontrar ahí mismo en Warp Drive. Esto es útil para que entienda que quieres utilizar un control de versiones como Graphite en lugar de Git, por ejemplo. Así que le das clic a Add, escribes el nombre de la regla y su descripción. Warp Workflow te permite tener guardados comandos, lo cual es útil para cuando quieres ejecutar un comando del que no te acuerdas muy bien. Y son tan fáciles de crear como darle al signo de más, ponerle un título que yo recomiendo que sea la función que va a realizar, una descripción que es completamente opcional. Y finalmente, el comando que quieres que se ejecute en terminal. Incluso si es un comando muy largo, puedes crear un alias para que con pocas letras se ejecute tu workflow. Yo crearé uno para ejecutar archivos de Python, para que cada vez que use mi workflow, solo tenga que escribir el nombre del archivo que quiero ejecutar. Y ya debería estar funcionando. No sé ustedes, pero yo siento que a partir de ahora seré capaz de trabajar de manera más fluida y eficaz, porque por primera vez no me da miedo no saber cómo hacer algo en terminal. Y si quieres probar Warp, te dejo el link abajo en la descripción para que lo descargues con mi código de referido. Ah, y antes de que se me olvide... Bah, bah, boy.